Hola, buenas a todos chicos, que tal, bienvenidos a mi canal un día más Aquí vamos a hacer una apertura de sobres que la semana pasada nos traje Pero esta semana el equipo de la semana merece la pena Os lo voy a enseñar porque, bueno, supongo que lo habréis visto todos ya Pero bueno, es un equipazo y vamos a intentar, vamos a buscar el premio gordo El premio gordo es Leo Messi 93 de ritmo, 90 de tiro Un pepino de jugador, 4 millones de monedas creo que está ahora mismo en PS3 Luego también tenemos a Wayne Rooney, otro jugadorazo 80 de ritmo, 89 de tiro, 85 de pase Este va a costar un pastón todo lo que queda de juego, no va a bajar seguro Messi sacará más seguramente Y Fabrega es el más destacado Fabrega lo quiero para mi equipo VVA, ya lo enseñaré en los próximos días Y me gustan las estadísticas que tiene, para un MC va bastante bien Muller también tenemos aquí bastante buenas estadísticas De MD, lo que no me gusta es la posición donde le tienen puesto MD Pero bueno, es un buen equipo, os voy a enseñar el banquillo Un bronce de 90 de ritmo Que bueno, que es todo, vamos a abrir sobre Vamos a abrir unos Unos 1000 FIFA Points Tengo 8700 pero lo voy a ir haciendo en capítulos Para irlo subiendo poco a poco Vamos a abrir los primeros, a ver si tenemos suerte Y nos toca algo gordo A ver La tienda, a ver que tal va hoy Debe estar colapsadísima hoy Se han debido abrir más sobres que en todo lo que llevamos de juego Y venga, vamos a abrir el primero 7500 monedas no 150 FIFA Points Y el primer sobre es Rudy Para descartar directamente Hoy no voy a Voy a guardar lo que vea que le puede sacar al partido Lo demás lo voy a tirar Manager 451 Esta me la guardo Va a ponérsela a un entrenador que tengo por ahí Cabeza afuera Esta me la guardo Esta la ponemos a vender todo Bueno, esto Vamos, lo vamos a ir almacenando Porque como va a ser Vídeos cortitos Lo vamos a ir almacenando Y luego ya los pongo ya a vender No lo quiero para nada esta mierda Los contratos Maiko suelta, me lo guardo Y lo demás Fuera Venta rápida de todo Vamos a por otro Esto no me gusta Messi Mira, este de Messi Con Oslade Chamberlain Sinclair Que puta mierda Al principio del juego valdría algo Ahora no vale nada En un plata de 55 de ritmo No vale para nada Lo guardamos A ver, que más Sinclair Mira, 433 Se podrá sacar algo Enviar al mazo de cambio Unas 2000 monedas o así Esto Esto lo guardamos en consumible Luego ya lo tiro Los contratillos de oro Vamos, guardamos esto Y esto Lo vendemos Venta rápida y todo Sí Vamos, para poder continuar rápido Este no me gusta Otro Chamberlain Venga, a ver si A ver si tenemos suerte He encontrado un jugador especial No sé lo que ponía Barán Oh, que mierda Barán Vaya tela Lo guardaremos Mesel del almazo Para cambiar Los contratos Los contratos Lo guardamos Todo Lo demás no vale para nada Lo que he tocado Están llamando al teléfono No va a ser para mí Así que Y 451 Está en la guarda también Que me vienen bien Para otro equipillo Que me he hecho por ahí Y venta rápida y todo Vamos a viajar Eder Luis Mira Figueroa El defensa este Que vale bastante Vamos Para no ser brillante Vale Tienes un precio bueno El campo de la Juve Para cambiar Eder Luis Para cambiar El escudo Atleti No hay que ir banal La 34 Me la guardo Esto lo guardamos Los contratillos Y a ver Cuántos Cuántos FIFA points Nos quedan Esto venta rápida De todos Fuera Y me quedan 8175 Vamos a abrir todavía Blasikovsky Ven así Blasikovsky No he visto Lo que ponía No hay ninguno De oro brillante Una puta mierda Como veis Sorrentino Planus Salvador Valorrios Una basura Bueno A ver Que esperamos No podemos esperar Que nos toque Messi La verdad es que no me ha tocado Nunca Messi Como para que me tocara En Jugador de la semana Esas cosas Solo le pasan A los guiris Debe ser Vamos a buscar Un Benzema Para abrir Quiero abrir un Benzema Aquí tenemos Un Benzema 150 FIFA points Y allá vamos Yagielka Me ha parecido ver Yagielka Si En Bokani Martín Repetido Que tengo A Yagielka Enviar al mazo Para cambiar Una YM Si Todas las lesiones No se pague la guardo Porque este año No se lesionan Los jugadores Martín No se porque lo guardo Le he dado sin querer Esto A descartar Todo Venga Otro Benzema Este hemos suertes No voy a ver Lo que pone Pues no me va a poner Si abajo Lo de Nada De especial Mira Cuagliarela No vale Para nada Mira un entrenador Que no tenía Toshi Que lo tengo repetido Ya Mira 41212 Bien Bien Y ahora Lo enviamos Para el mazo Para cambiar Esta es 3412 Que no la quiero Esto Lo para si Deño Siempre me gusta Quedármelos Porque siempre Alguien los compra El cual Vialera También Lo guardamos Aunque Echa por 700 Monedas Alguien Lo comprará Y esto Venta Rápida De todo Fuera 146 Monedas Vamos a seguir Abriendo ¿Sabéis? Chicos No Qué más nos da Hacer Cuatro vídeos Que dos El siguiente Mira Otro Benzema Oh Benzema Que ya he abierto Tres tuyos Uno bueno Me tiene que dar Joder Cómo me gustaría Que pusiera Has encontrado Un jugador De la semana Felipe Joder Vaya puta mierda Mira Maluda Lo guardamos No creo que De mucho Pero bueno Lo guardamos Por si acaso Los contratos Los guardamos También Y esto Venta rápida Todo Fuera Voy a bajar Hasta los 7000 FIFA Points Si venga Nos quedan Tres Overcities Mira Otra Benzema Carlos Martín ¿No? Qué puta Mierda Qué Qué asquerosidad De sobre Madre mía La gente Por ahí Fabri Acá ha tocado 20 veces He visto Aquí esta basura Williams Este guardo También Guardamos Los contratos De oro Y Todo esto Vente Rápida Vente Rápida Fuera Si es que ¿Qué podéis esperar De una empresa Como ella Que No Bueno Pues no Yo ya no Espero nada Yo ya Espero que ¿Qué pasa que hará algo? Puta Mierda Es que cada vez Es peor Mira Un sobre gratis Y encima Es el Fletcher Malo Que no es Ni el Fletcher Del Manchester La forma Me la guardo Todas las lesiones 3-4 2-1 Me la guardo El sobre gratis Lo va a tocar Aquí En el sobre gratis Seguro Estoy segurísimo Venta rápida Fuera Nos abriría el sobre gratis Lo primero Sale Messi ¡Oh! Sale Messi A ver lo que nos toca A ver lo que nos ha calado Era un Sirocod ¿No? Por lo que veo Qué vergüenza Es Messi Lo guardamos Esto también Lo guardamos Ha pasado Que se queda esto pillado Un contrato De lo brillante La de Rimo También Que la de Rimo Las compran Venta rápida De todos Y bueno Nos quedan Para abrir Dos sobre más Un March Si va a ser Y un Messi Ya está decidido Asqueroso Por lo que veo Rodwell Jelavitz Isla La 4-1-2-1-2 La guardaremos Por si acaso dan algo Por ser 4-1-2-1-2 Esa deformación Que tiene toda la pinta De ser de Entrenador Pero toda la pinta Van a ir 3-4-2-1 Esta Y me la voy a guardar Y Rodwell Al mazo para cambiar Que este Este de los Que no brillan Aunque te dan algo Y bueno Vamos a seguir el último Como os he dicho Un Messi Aprovecho ya Para decir también Que Que en unos días Haré un sorteo De una 100.000 monedas De Por los 200 Suscriptores Que estamos a punto De llegar Y nada Que muchas gracias A todos Por 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 seguirme Y Nada Que espero Espero seguir haciendo vídeos Y Y que los sigamos viendo juntos Y os sigáis divirtiendo con ellos Vamos a abrir el último En el Messi 150 FIFA Points Así que Contra un jugador de la semana Por favor No he leído lo que ponía Vamos No hay ni un jugador brillante Pues Esto es lo que Lo que nos da Ea Chicos Como veis Una puta mierda Y nada chicos Esto ha sido todo por hoy Si os ha gustado Like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Adiós